Con el gusto de saludarles, su servidor Cornelio Merlin Cruz, de SMC Noticias México Internacional. Es verdaderamente un honor el poder participar en este primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es liberar. En estos 45 años que su servidor lleva en el ámbito informativo, en el ámbito periodístico, aunque en México aún la Secretaría del Trabajo no reconoce al periodismo como una profesión, pues es cuestión de seguir luchando. Y es verdaderamente un honor, como lo decía yo en un inicio, el ser en estos 45 años, seguir siendo más bien la voz del pueblo sin voz. A pesar de las amenazas, a pesar de un poquito más de nueve atentados, a pesar de los ires y venires en un país donde se hostiga, donde se señala, donde en muchas de las ocasiones no cae bien el periodista, aquí seguimos. Así es de que en esta experiencia que he tenido en estos 45 años, por supuesto que me deja la satisfacción de seguir siendo la voz del pueblo informando al pueblo de lo que debe de ser informado, a pesar de todos los pesares. Gracias.